Bien chicas, ya discúlpenlo bien peinado, pero vamos a hacer un box-in, yo habitualmente no trataba de darme a veces gustos, pero sinceramente, este día de las madres dije, voy a darme mi auto regalo, me lo merezco. Y pues aquí está, vamos a hacer un box-in. Y pues vean, no solo es algo que necesito como un gustito, sino que es algo que necesito también para organizarme más en la casa, me va a ayudar también para mi trabajo, mi emprendimiento, entonces pues es más que nada, parte de un gustito es una herramienta de trabajo, y pues vamos a abrirla. Y pues te lo mega recomiendo, porque en verdad que cuando te das esos gustitos, dices, este mes le quiero chingar más, quiero trabajar doble para poder darme otro gustito este mes que viene, así que pues es una motivación también el darte un gustito. Ponle no cada mes, pero sí ponerte una meta de si yo cumplo mi meta en mi emprendimiento, tanto en este mes o tanto en dos, tres meses, me voy a darte el gusto. Es una motivación también para ti, te lo mega. Y pues nos tocó irnos de rapidín, chicas, a ver la familia allá en el área de la bahía, así que pues nos fuimos a dar un fin de semana, disfrutar allá con la familia un ratito y convivir. Y como siempre, pues no puede faltar pasar a los taquitos ricos y deliciosos de barbacoa, así que pues si tú vives en el área de la bahía, te los mega recomiendo, aquí ya andan los primos, muy tranquilos, viendo tele. Y pues aquí ya vamos de regreso para atrás, llegamos con un cafecito para que no nos agarre el sueño. Vean qué bonita vista de la ciudad, vean qué bonito todo. Hoy fue un viaje express, chicas, hoy solo fuimos de ida y vuelta porque fue un viaje de emergencia, pero bueno, nos divertimos y estuvimos un ratito conviviendo a gusto con la familia y que es lo importante. Déjalo preparo, déjalo preparo. Oh, preparo. Sí, porque yo quiero una vocera más de dos. ¡Qué chida! Un pinche millonario es el que la trae, yo creo. Y pues aunque llegamos todos desvelados, chicas, los niños fueron a la escuela y era su último día, entonces pues no podían faltar ya que saliéramos todos los compromisos escolares. Y de paso pues yo también me fui a hacer algunos mandados que tenía que hacer y pues como los mandados estaban por donde está la paca, chicas, pues dije, era día de que abrían paca, dije, de aquí soy, me llegué y pues ahí les muestro ahorita lo que llegué. Hola, hola, chicas, bienvenidas a un nuevo vlogcito. El día de hoy ya estamos, me prendo la luz porque se ve medio oscuro. El día de hoy ya estamos a lunes 10 de junio. Ya casi salen de vacaciones los niños, chicas, ya ando, ya ando que ya quiero descansar, me atentó en greñudilla. Bueno, siempre, ¿verdad? ¿Cuándo no? Este, bienvenidas a un nuevo vlog. Pero bueno, bienvenidas a un nuevo vlogcito. Andamos hechos un caos. Este, tenemos que ir a Cosco, chicas, ya saben que yo voy a Cosco todos los primeros de mes, pero este mes no se nos ha hecho. Ha habido una cosa, otra cosa y pues no hemos ido. Tengo el reje y ya vacío. Aquí también ando viendo, vean, vean a mi muchacho mozo. Aquí ando ya organizando las cositas del día en que esto fue lo que les alicaron de todos sus trabajitos y eso que hizo en el año. Pues como ya, ya mañana es el último día de clases, pues ya nos andan entregando todo. Estos son papeles que tengo que entregar de la enana. Ahorita me voy a poner a llenarlos. Acá andaron gordito. Y, y déjenle, les muestro cómo quedó lo que nos tenía bien emocionadas en el vlog anterior. Gordito, mito en ese desastre. Llegamos apenas ayer de allá de visitar a la familia y pues hay un desastre por toda la casa. La chica ropa, ya saben, cuando uno sale de paseo, como llega el caos a la casa. El gordito ahí anda. Y pues así quedó, vean. Ay, ya tenemos un jardín. Y el gordito puede andar feliz. Todavía va a venir el señor a arreglar eso de allí, todavía le falta eso por dentro. Pero pues ya. Ya vean, ya está acá. Así es como quedó. Por fuera. Ahí anda don gordito. Ahí es la lavandería. Y pues así quedó. Ya tienen alberca los niños de que se pusieran a mojarse el viernes. Ya sé que sopa el gordito porque no había, el viernes que se metió una mojar, se salió una mojar, no había todavía las pensas. Pero pues ya ya las pusieron, vean. Y pues aquí andamos viendo con el enano que quiere poner en el enano su huerto. Y pues yo aquí quiero poner mi mesita para tomarme un cafecito o algo. Y vean, así quedó, chicas. Ya nada más vamos a dar una media pintadita y a dar una buena lavada. Nada más que no puso el señor la llave. Bueno, no la llave como la palomita para abrir el agua. Ya me faltó que le pusiera eso. Pero pues para darle aquí una buena lavadita para que esté el piso bien limpio. Y aquí también también tiene que venir a poner el enchufe para la luz y la lámpara. Arreglarla porque no tiene todavía luz la lámpara. Entonces pues, vean, así nos quedó. Ay, ay, ay. Y pues ya andamos felices. Felices y contentos. O sea, ¿quién es el más feliz de la casa? Porque ya tiene su espacio afuera. Él es el más feliz de la casa. Desde que llega a la escuela ya quiere que le haga pasavista. Pero ahorita todavía no lo voy a sacar porque anda con tos y es lo que quiere es irse a mojar a la alberca. Pero pues no, hoy no, hoy no se le va a hacer. Y pues ya estén pendientes de los siguientes videitos. Vamos todavía, queremos tapar toda esa área que se ve así con el vecino. Queremos taparla con el tóxico. Anda viendo con qué material podemos taparle allí. Y en el área donde el enano quiere hacer como su huertito de verdura y eso. Ahí le queremos poner algo para que no sea pura tierra. Como no sabemos todavía bien qué, pero andamos investigando que no sale más económico. Porque pues ya saben, chicas, que hay que economizar lo más que podamos. Y hay que economizar y me acabo de ir a la paca. Pero bueno, déjenles muestro lo que agarré en la paca para los niños porque ya me voy a poner ahorita a hacer de comer. Son las tres y media, se alcanzó. Mostrarles, ¿qué quieres? ¿Habrarles a las muchachonas? Y las muchachonas, vean, mi mamá me trasquiló, muchachonas. No me dejé cortar el pelo y mi mamá me dio una buena trasquilada. Pero ya dijo mi papá que ya me lo va a cortar con la máquina mejor. Porque así no me puedo andar. O sea, me quita lo guapo con lo trasquilaro. Se lo corté, pero se me fue de más la tijera, chicas. Que no se deja. No, 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 déjenlo. Dámelo. Déjenles muestro de la jardín. Fui a buscarle ropa A los niños y a buscar Shores y cosas de veneno para mi Ya saben a la paca chicas Yo no me ando a estresarme Fuimos a marcha lo otro día con el veneno Y agarré algunas cositas Pero yo casi siempre he de vestirnos De la paca Desde que descubrimos la paca aquí cerquita No voy a gastarme mucho Son marcas de las mismas Que vas y compras en 30, 40 dólares Todo viene nuevo Todo viene con etiqueta Entonces no me voy a malgastar Así que pues agarré churcitos para el gordito Vean esto Toda la pieza de hoy fue a 3 dólares Agarré estos azules Esta playerita para el enano Porque me encanta el micro al enano Agarré esta piñanita Que me encontré el juego esta vez La otra vez ya ven que me Me la armé de diferentes Días porque no Bueno ahorita les enseño el conjunto Porque no había Agarré este traje de baño Porque pues hay planes de ir a vacacionar Agarré este otro pantalón para el enano Para pijamas Porque ya no le quedan más pijamas Agarré esta blusita Agarré este Para el veranito Agarré esta playerita Para el gordito Agarré este pantalón Para mí Me encantó mucho el color de este pantalón Entonces ahora ya Verano, primavera, verano Ya se va a caer la primavera Pero pues sigue el verano Que siguen los colores Otro short para mí Esta otra playerita básica Hacerlo juego con el short este Fresco ahora para el verano Porque es un caloroñano Se nos viene el caloroñachica Estos otros shorts Este borro para las vacaciones O para que vayamos a la playa en el verano Pues no me queme el sol Como les digo Todas las prendas son de 4 dólares Oh manita Mi tío Que de color Oh no Agarré esta otra Que ya tengo una Pero ahora estaba En mi talla La que tengo es talla extra grande Pero dije Igual Igual es para dormir Dormirlo bien fresco Que estas Me encantan estas Porque duermes Bien a gusto Ahorita en el calor Que la tela está bien fresca Y bien suavecita Dorme esta Y pues la negra Esta otra Que me está gustando más Estas camisas Que ya saben Que yo me las pongo Encima de De la La hoja Y que me ponga Porque Es un Sol Súper quemador Chicas Es el sol quemador Horrible Lejóximamente Entonces pues Me gusta poner Estas encima Para No quemarme tanto Agarré estos pantalones Que ya la vez anterior Que les enseñé Agarré unos negros Y ahora estaban en verde Y me gustó mucho Como armar Con este corte Acampanado Te arman Muy bonitas Estas mayonesas Así que Pueden agarrar estos Que me llora Verdes Agarrar estos Shores Que son igual A lo anterior O no Esta es una falda Chor Es para cuando Vamos a jugar Tenis Trae su choraba Y es una faldita Ponte el gorro Este pantaloncito Para el gordito Que pues ahorita Para la calor También llegaditos Y pues tan frescos Y agarraste Este trocito Ponte el gorro Aquí Ok Ponlo Agarraste Este trocito De Mickey Que también Está No está tan Caluroso Como para la mañana Lo use Porque la mañana Todavía no se merece Fresco Mañana Y como a las 6 Empieza ya a bajar El sol Y a refrescar Ahí deja mi gorro Pues Y pues así Se lo hice Trajecito Con este pantalón Agarraste otro pantalón Para el enano Porque el enano No le gustan Casi los chores Ahorita me han Pudió empezar Con este Los que tenía ahí Pero me dicen A mi Búscame pantalón Porque ya no tengo Ya no me quedan Y agarraste Este vestidito Vean Que bonito Está Yo casi en verano Chicas Siempre ando de vestido Siempre Siempre Ahí se le salió Este puedes bien Usarlo O Se convierte Puedes usar bien Como vestido Estraple O lo puedes usar Como Se le quitan Los de estos O sea que tú lo puedes Poner bien sea Estraple Bien sea de Tirantes O bien sea Nada más Como cruzadito Agarré Como vean Tres dólares Chicas O sea Este mega Paquetote Son Dos Cuatro Seis O Tres Tres Dólares Este es igual Para el traje De baño Porque A mi me da Enseguridad Ponerme como traje De baño Que no me gusta Agarraste otro Pantalón Para el enano Esta otra camisita Para mi Porque ahí tengo Un pantaloncito Café O está Con los pantaloncitos De mezclilla Estas camisitas Ahorita Para el verano Están bien Frescas Otros Shortcitos Para el gordito O sea Agarré Un poquito El shortcito O para todos Para los dos Para mi Estos shorts También para mi Que estos ya son Más como de vestir De salir Porque yo me quedo En short Estos también Estos me gustaron Mirarlos El corte Y el color El corte Es parecido Al pantalon Agarré Un Este también Que a mi Yo siempre Que encuentro De estos Como que son Precieles Es por algo así Siempre me los traigo No hayas Siempre Y cuando hayas Conviene Porque a tres dólares O cuando vas a Ahorita quise ir Hoy que es tres dólares Porque es De Tres Dos Y dólar Cuando voy Las otras veces Que he traído Las he agarrado a dólar Pero esta vez Quise ir a la de tres Porque Pues sinceramente Ocupábamos Muchos shorts Cosas Así que los Niños ya no tienen Y quería que hubiera tallas Entonces Cuando ya vas a la del dólar Querías a dólar La pieza Pues ya está bien escogida Y es bien raro Que ya está Tallas Ya lo que te hayas Es Pues cositas Te hayas Buscándole Te hayas cositas Pero no hayas tallas En cambio Ahorita vas Ahorita que apenas Empezan Abren por primera vez La paca Y encuentran muchas tallas Y pues siempre Ya ven Nunca yo casi Chores Para mí Pero ahora sí Pero ahora sí Porque pues ahora Para agarrar La pieza Agarré este otro Que este es igual A tres dólares Tres dólares Siempre que las piezas Están pegadas O los paquetes cerrados Se los dan igual Como está la pieza Entonces le agarré Estos son unos chorcitos Unos pantaloncitos Para dormir Para el gordito Otro chor De los Como el rojita Pero del café Que estos me gustan Para andar aquí En la casa Otro pantalon Pero este es Para el gordito Unas camisitas De vestir Para el gordito Igual a tres dólares Un paquete de chuminos Para el tóxico Igual vean Cinco chuminos A tres dólares ¿Cinco? Uno, dos Sí Cinco chuminos A tres dólares Y pues El tóxico Andaba en un calecinto Cuando fuimos El otra vez Y pues No le gustó ni uno Así que le traje Me traje estos yo Porque también A veces necesito Algún cintito Como para los vestidos O así Y me traje estos A tres dólares Sus tres cintitos Tres dólares Y este Para el tóxico Que este Déjenme ver Recuerdo Como se abre Porque Dije ya Déjame Se me olvida Y ¿Cómo lo abrí? No sé Sí Me gustó bastante Para el Porque no lo gustan Los cintos Así están Bromojos Tres dólares Ahí estuvo Las compras Están papeles De otro trámite Que se hace Y pues Esas fueron Todas las compras De la paca Al día de hoy Ay no me traje La blusa De la Rayos Pensé que Si la había echado No le eché La blusa Oh no le eché Porque ya tengo Una negra Ya me acordé No la puse Porque ya tengo Una negra Que no tenía Short Estas son Esta Tengo otra Igual de este color Serían dos Tengo una gris Serían tres Y esta ya con la blusa Negra También ya tengo La blusa Serían cuatro Pijamitas Ya tengo Para toda la semana Y tengo otra azul Pero es como Esta bajita Pero esa no le he hallado Short Así que ya Si en la paca Si es chicas En la paca Tienes que estar Yendo Yendo Y lo que te hayas Si te gusta Llévatelo Como yo Me traje Les digo Esas playeritas Negras Que era como esta Pero en negro Pues ya ahora Esta vez Hay el short Y esta vez Me tocó suerte De hallar Este conjuntito Completo Pero me tocó suerte Porque apenas Iban abriendo Paca Por eso me tocó suerte De hallar El conjuntito Completo Pero si quieres Si te vas Los diez Que son a dólar Pues si Ya hayas más escogido Y es más difícil Que encuentres Que encuentres Así completa Las piezas Los conjuntitos Y todo Deja Les quito La etiqueta Y todos No Otra Etiqueta Les quito La etiqueta Ya para Ponerlas A lavar